¿Tu hijo tiene dislexia o sospechas que la tenga por sus problemas de compresión y lectoescritura? Es muy frustrante ver como a pesar de ser un niño inteligente y listo, comete este tipo de errores y lo sufre en las notas a pesar del esfuerzo que hace, ¿verdad? A la gente le puede parecer algo gracioso eso de escribir al revés, saltarse letras o palabras, pero cuando realmente te limita el aprendizaje deja de ser tan gracioso, seguro que lo entiendes. Soy Manuel Antonio Fernández, neuropediatra especializado en problemas de aprendizaje y conducta y ayudo a padres de niños con dificultades debidas a la dislexia, al TDAH o las altas capacidades a identificarlos, a seguir el tratamiento o la terapia adecuados para ellos y resolver normalizando el 100% de sus dificultades a nivel personal, social y familiar. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entender qué es la dislexia, por qué ocurren los síntomas y qué hacer para vencerla definitivamente gracias al tratamiento y la terapia más adecuada para tu hijo. La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo debido a una alteración de la maduración cerebral que provoca problemas para el desarrollo correcto de las áreas del cerebro relacionadas con la lectura y la escritura. Se produce por una alteración en la comprensión y la expresión mucho más importante que el mero hecho de leer o escribir mal. Y en muchas ocasiones se confunde con otros problemas como puede ser el TDAH porque el déficit de atención puede provocar síntomas exactamente iguales a los de la dislexia de modo que si no actuamos y lo tenemos en cuenta podemos cometer un grave error diagnóstico. La frecuencia actual de la dislexia es alta alrededor del 10% y junto con el TDAH y las altas capacidades son los tres principales causantes de fracaso escolar en nuestro país, cifras que llegan al 20-25% en España. Al ser un trastorno del neurodesarrollo las principales causas son genéticas y por lo tanto se suele heredar de una generación a otra. Eso hace que cuando se detecta un caso de dislexia en una familia se recomiende la evaluación del resto de los miembros, sobre todo de los niños. Los síntomas de la dislexia no son exclusivamente problemas en la lectura o la escritura. En realidad se producen problemas de dos tipos. Por un lado en la capacidad de comprensión que dificulta el entendimiento no solo de textos escritos sino también del lenguaje verbal. Por otro lado en la capacidad de expresión, principalmente escrita pero también verbal que limita las posibilidades de comunicación y también de aprendizaje. De esta forma las personas con dislexia pueden encontrar serias limitaciones e importantes dificultades en tres áreas. Por un lado problemas de rendimiento académico o laboral cuando son personas mayores, problemas en las relaciones sociales y el aspecto comunicativo y problemas en la autoestima y las relaciones emocionales. Al igual que en la mayoría de los problemas de aprendizaje el primer aviso o sospecha suele provenir directamente de los padres que normalmente informan de esto a los profesores. Uno de los problemas más habituales que nos encontramos es que la dislexia no es tan considerada en nuestra sociedad como un problema importante aunque de verdad lo sea. Así que no es algo a lo que se le dé mucha prioridad por parte de los profesionales. Por otro lado se olvida que es consecuencia de un trastorno del neurodesarrollo y por lo tanto que el neuropediatra puede ser de ayuda en estos casos tanto en el diagnóstico como para descartar otros problemas que pueden aparecer de forma conjunta. El resultado es que nos encontramos con errores diagnósticos, retrasos, terapias mal orientadas y por lo tanto con niños con problemas que no se acaban de resolver. Uno de los avances más importantes que nos permiten las nuevas tecnologías es valorar la dislexia de una forma completamente diferente a la que se hacía de forma tradicional. De hecho no hace falta hacer ninguna prueba de lectura ni de escrituras a los niños para diagnosticar la dislexia. Hoy en día se puede hacer evaluando cómo funcionan los mecanismos cerebrales que regulan la comprensión y la expresión en diferentes test informatizados y de forma 100% online. Alucinante, ¿verdad? El objetivo del tratamiento de la dislexia no es solo conseguir que un niño lea y escriba bien sino normalizar completamente sus mecanismos cerebrales para que su capacidad de comprensión y de expresión sea perfectamente normal. Esto es posible hoy en día gracias a las terapias informatizadas que analizan en tiempo real la evolución y los avances de cada niño e incluso trabajando completamente desde casa. Seguro que te interesa, lo estoy viendo en tus ojos. Si tienes un hijo con problemas de lectoescritura descárgate ahora mismo mi guía gratuita para padres Mi hijo tiene problemas de aprendizaje o de conducta ¿Por qué? ¿Qué hago para solucionarlo? En ella encontrarás instrucciones meridianamente claras de los pasos a seguir para identificar la causa más probable gracias a una serie de cuestionarios adaptados personalmente por mí para que no pierdas el tiempo y vayas a tiro hecho a buscar la solución. Si ya tienes claro que tu hijo tiene dislexia ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682 651 047 o escríbenos al mail recepcionista arroba el neuropediatra punto es Te estamos esperando. ¡Gracias!